Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar del evento que tenemos ahora mismo, que es el Dread Barrage. Este es un evento que básicamente, para aquellos que tenemos los Eternals bastante avanzados, nos ayuda bastante a hacerlos trascendencias. Porque hay ciertos premios, ciertas recompensas, que nos ayudan bastante en este sentido. Y para los jugadores que no estéis en ese punto de la partida, en vuestro punto de jugador, pues también nos va a aportar bastantes recursos para poder hacer los Eternals. Y también tiene muchos cristales de por medio. Aquí podéis ver que en este caso es un Dread Barrage en donde vamos a ir con viento para enfrentarnos a tierra. Simplemente por hacer partidas y hacer las batallas nos van a dar este recurso, que es la Rodita Dorada. La Rodita Dorada, ya simplemente por avanzar aquí, hay cosas muy muy buenas. ¿Cuáles serán las destacadas? Pues estas que estáis viendo ahí, marcadas en amarillo. El objetivo de este evento básicamente es este de aquí, el Vituri Certificate. Porque cada uno de estos, cada papelito de estos, vale por un arma de Eternal. Es como hacerte una caja entera en una Guild Wars. Y como podéis ver, hay puntos bastante interesantes, como aquí abajo hay uno de 3. No estoy con el ratón porque no... Pues aquí hay uno con 3. Que simplemente es conseguir 575. Pero lo vais a hacer. Lo vais a hacer bastante fácil porque si queréis simplemente conseguir esto, vais a poder hacer muchas repeticiones en niveles bajos. Y aparte, hay recompensas por hacerlo en niveles bajos. Y ahora veréis lo que hago yo para este evento. Y también hay tickets, hay lunas doradas, que ahora cobraron muchísima importancia con el tema de las armas nuevas. Que se pueden comprar, también puedes comprar lingotes con esto. Así que es un ítem muy muy importante. Y el resto, bueno, pues es lo típico. Recursos Damascus Grain sería otro bastante bueno. Porque juntando varios de estos, puedes hacerte el Damascus Crystal. Que si juntas varios, te puedes hacer el lingote negro. O necesitas también Damascus Crystal para hacer un camp de los Eternal. Así que también es un recurso bastante último tener mínimo 10 Damascus Crystal para cuando llegues a esas fases. Para no encontraros después con el problema de tener que fabricarlo o encontrarlo. También tenemos aquí que hay el tema de honores. Los honores se consiguen con repeticiones también, con veces que hacéis las batallas. Y vemos que también hay bastantes recursos bastante curiosos. Porque además tenemos el tema de honores individual. Y tenemos el tema de honores que va dependiendo también de lo que haga la crew. Vemos que todo está marcado en doradito porque tiene mucha importancia. Lo menos importante diría yo que son los pendientes de tierra. Porque estos simplemente por hacer el dragón de tierra lo vais a seguir consiguiendo. Y yo tengo ya más de 10 de cada elemento. Preparado para si sale algún personaje bueno, dedicarle algún que otro pendiente a ver si sale algún buffo interesante. Pero en verdad lo importante sería esto. Los mil cristales que hay aquí y las lunas doradas y los tickets que hay de por medio. También hay evento de cajas. Y las cajas tienen un arma de los Eternal. Así que esto sería igual que las cajas de la Guild Wars. Y tienen los mismos recursos que una de las Guild Wars. Pero además le añaden el tema de los Fire Hollow y algunas que otras animas interesantes. También aquí es una forma de poder conseguir los CPs. Aquellos que estáis empezando, las clases nuevas gastan muchísimo CPs. Entonces los Eternal también en algunos puntos del Uncap hay que comprar un ítem que te gasta miles de estos CPs. Así que podéis conseguirlos de esta forma. Y esto es lo que os decía de los diferentes enemigos en diferentes dificultades. La dificultad de una estrella la hacéis sin tener que usar ni una sola habilidad. Y veis que nos dan gemas, gemas y elementos aquí para la isla. Esto es por si queréis compraros ítems para la isla. Pues aquí veréis que os dan muchos recursos. Yo lo he dejado ahora para que en la siguiente vez que haga uno de estos. Simplemente me caiga directamente el premio este. Tengo 14 hechos en cada uno. Y veis que en el 15 tenéis todos estos recursos. Que viene bastante bien el tema de las animas para ciertas partes de la isla. Y esto pues os va a ayudar interesantemente bien. Pero no es recursos para vuestra habitación. Eso ya vendrá más adelante, nuevos muebles y lo que sea. Y los buffos consiguientes, claro está. En mi guild estamos teniendo bastantes problemas para poder ungradear las diferentes islas y poder abrir nuevas. Si no os enseñaría más contenido de las islas. Pero es bastante complicado y son raids que no solemos hacer. Estas de Baal, Medusa y tal y cual. Y después tenemos aquí las cosas típicas que también se pueden comprar con la Guild Wars. Porque el objetivo de la Guild Wars no solo es conseguir los recursos de los honores y las participaciones. Sino que ganando o perdiendo, pero haciendo un mínimo. Entonces conseguimos estos, los balos bajes. Aquí también se consiguen estos desbloqueando los diferentes niveles de enemigos. Y se pueden canjear por muchas cosas. Ahora mismo teniendo en cuenta que las ebolites se pueden conseguir con relativa facilidad. Yo considero que esto no es tan importante ya. Yo aquí he consumido bastantes veces. Ya tengo todos los evokers. Los acabo de desbloquear este mes o el mes pasado. Entonces estas CFD ya no me importan en absoluto. A no ser que en un futuro le saquen de que se utilicen para otra cosa. Ahora mismo no tienen uso para mí. Entonces yo diría que lo más prioritario sería la Sunlight Stone. Porque actualmente es la única que no se puede parmear. El Gold Brick te puede caer en enemigos y te puede caer también en el Sandbox. En el Arcarum Sandbox. Así que igual que la ebolite se pueden conseguir con relativa seguridad. Entonces yo diría que lo más importante sin duda sería esta parte aquí. La Sunlight Stone. Si estáis subiendo un Eternal y queréis subirlo rápido. Entonces a lo mejor podríais dedicarle a esto. Pero este es más barato 275 y la Sunlight Stone ya os digo no se puede parmear actualmente. Se pueden conseguir trocitos de ellas haciéndolo excesivamente bien en una Guild Wars. Entonces prácticamente no podemos decir que se pueda parmear. Entonces sería el único ítem que no se puede conseguir de otra forma. Que no sea aquí o que te lo regalen en eventos de games. Que son bastante generosos como ya sabéis. Entonces ahora vamos a pasar al juego en sí mismo. Y voy a enseñaros como lo estoy haciendo yo. Bueno, el juego, el evento, estamos ahora mismo con el de Anju. Sigue en curso. Pero tenemos aquí las de las barraje. Yo me he preparado una party exclusiva para poder hacer este contenido bastante sencillo. Vamos a empezar desde el primero. Ya veis que mi Guild se ha esforzado un pelín en desbloquear las cosas. Tampoco tanto porque ya deberíamos estar aquí en el día 1. Somos una Guild que deberíamos estar aquí básicamente. Y ya veis, si desbloqueáis cierta cantidad de ellos, en este caso 200 gorilas, pasaríamos al mamut. Primero empecemos con los lobos. Es extremadamente sencillo los lobos, ya os digo. Yo voy con mi party que es de Magna. Os voy a enseñar qué es lo que tengo en ella. Y cuál es el concepto. Primero de todo, hay ciertos bufos que se ponen en estos bosses que os puede interesar quitaroslo. Entonces por eso tengo aquí a Starriola. Starriola es un evoker, así que es posible que no lo tengáis. Pero yo tengo aquí también a Cacelia porque tiene una pequeña curación al final del turno. Y si están debuffeados mis personajes entonces les da bonus de ataque. Tenemos aquí a Narmaya porque es la trituradora del equipo. Ella es la que hace daño de verdad. Y tengo aquí a Neon que si fuera a nivel 130 sería excelente. Ahora mismo siendo a nivel 110 proporciona ciertos bufos interesantes. Pero no es ni por asomo tan buena como sería cuando sea a nivel 130. Así que este es uno de los Eternal que digo que si vais a subirlo. Esta es una de las mejores opciones para llegar a nivel 130 como primera opción. Yo diría que a lo mejor sería la segunda mejor opción ya que está Six. Y Six cada nivel que tenga es mejor. Y es el mejor Eternal, creo yo. Desde el nivel 100. Entonces siempre le seguiréis partido más rápido a Six en todos los contenidos. Esta es un poquito más dependiente de que sea nivel 130 para sustituir otras cosas. Pero ya veis, el equipo es... Solo hay un personaje entre ellos que es de gacha. Lo escogí básicamente también en ese sentido. Para que tuviéramos dos farmeables y una que es de gacha. Bueno, es un gran. Pero al ser gran, teniendo en cuenta que estamos en un evento donde podemos conseguir un gran. Entonces también sería algo que se podría llegar a conseguir en ese sentido. Así que no lo veo tan complicado. Y en el tema de armas. El tema de armas, ya os digo, soy magna. Entonces todo esto es farmeable en mayor o menor medida. Tengo una cuchara aquí que la he comprado con pendants porque en Grimmie no quiere tirarlas. Es un cabroncete. Tengo aquí un arpa de Probing Grounds porque me faltan armas. Este tengo una segunda copia pero aún está sin subir y no tengo suficiente skill level para poder sacarle partido. Pero seguramente sustituirá o esto o este de aquí. Esta de aquí la llevo básicamente porque también producirá ciertas cositas. Y es magna, el mío acabo. Otra cosa sería poner dos de estas. Pero ya tendría demasiados bonus EX. Tengo aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y veis que llevo el arma lleno de arma principal. Es un arma bastante buena porque voy con esta clase. Y a la Tromantis. Y a la Tromantis es excelente cuando llevas dos lanzas. Entonces aquí se nota muchísimo. ¿Y qué es lo que hace este arma? Para aquellos que no sepáis. Ahora sobre todo que se puede farmear de una forma más automática y que no dependemos de un evento en concreto. Pues veis que tiene muchas flichetas para arriba de tipo EX y un poquito de vida. Y además al ser arma principal entonces tienes multiataque aumentado. Es un arma ya no le importa. Y a esta riola tampoco porque él no pega. Pero el protagonista sí que puede ganar barra bastante más rápidamente y hacer cositas. Y la Tromantis es una clase que es de sustain y dar multiataque a la gente. Y teniendo en cuenta que tenemos aquí a nuestra querida Neo. Neo proporciona buffos y también molesta al enemigo. Así que yo creo que está bastante redondeado para que podamos jugar en todos los niveles de dificultad de este evento. Y sacarle partido. Entonces voy a hacer aquí los lobos. Ya os digo, es extremadamente sencillo los lobos. Y a medida que vayamos subiendo un poquito de dificultad ya veréis que sí que me falta algún otro arma. Los lobos sin habilidades, autoataque y se mueren. Si hubiera usado habilidades se moriría mucho más rápido. Pero estos son dos turnos y ya están muertos. ¿Habilidades que podría haber usado? Pues con pulsar dos botones aquí en armada ya todo explota. Básicamente. También podríais cambiar a Neo por un personaje que proporcione buffos a Anarmaya. Todo lo que proporcione buffos a Anarmaya. Si tenéis el Grimier de San Valentín también puede entrar aquí para hacer muchísimo daño porque hace daño en área. Entonces ahí le sacaréis muchísimo partido. Y aquí veis todos los recursos para la isla que me dan por haber hecho 15 veces este enemigo. Ya no hay más niveles. Así que eso los podéis ver aquí. Y las gemas estas sirven para poder conseguir EMPs de una forma sin tener que farmear. Así que siempre vienen a tenerlos ahí por si acaso. Vamos con el siguiente que sería el de dos estrellas. El grifo. Que tengo muchísimas ganas de ya poder enfrentarme a este grifo en el relink. A ver si sale fecha ya de una maldita vez. Y aquí por ejemplo ya vamos a utilizar habilidades. Full auto. Ya veis. Lo tengo todo preparado para que solo tenga un poquito de problemas con el gorila. Pero por falta de armas de mejor calidad. También me vendría mucho mejor tener algún que otro BEAC para poder sacarle partido a Greenbeer de San Valentín. Si tuviera a Lynch de Halloween sería espectacular porque ella hace todo lo que necesitas en estas parties. Si tenéis a Lynch de Halloween prácticamente podéis hacer en full auto todo. Porque ella es excelente. Eso sí, recomiendo que tengáis BEACs. Porque si no no le sacáis todo el partido que necesita ella. Y hace daños muy muy estúpidos. Aquí tenemos otra recompensa bastante tocha de cositas. Vamos ahora con el lobo gordo. Ya veis. No hay dificultad. Se consiguen bastantes recursos. Y estáis avanzando todo el tiempo en el tema de los honores. Pulsamos aquí. Y para adelante. Ya veréis de que es exponencial la defensa que tienen estos enemigos. El anterior se hizo en un solo turno. Pues porque Narmaya puso sus habilidades. Y solo había un enemigo. Entonces ahí claramente se nota que Narmaya es una bestia. Y esta Riola. Diréis. Ya pero es que es un evoker. No sería mejor que estudiar atrás y lo metes adelante. Ya pero perdería un turno en el proceso. Y aquí ya veis que le atrovantes hace todo lo que quiere. Esta Riola le quita el buffo. Entonces no hay problema ninguno ni peligro. Ya hay uno que es el Nightmare. Que ya los he hecho. Hay dos diarios que podéis hacer del Nightmare. Y ese enemigo es un conejo luchador. Que pega muy duro en el nivel de dificultad que lo he desbloqueado hasta ahora. Que es el más pequeño. Seguramente tenga que jugar un poquito más tranquilo. A lo mejor este equipo deba ser modificado. Por ejemplo cambiar a esta Riola por Tiamat. Que la tengo como primera de sustituta. Y a lo mejor si muere alguien que entre en esta Riola. Eso ya tendré que verlo. A medida que desbloquee el siguiente conejo. Pero ahora mismo el conejo más básico se puede hacer en full auto. A lo mejor si te pega un golpe más fuerte de lo habitual. Le tienes que tirar una poción verde a alguno de los tuyos. Porque también mete stun. Y eso es bastante molesto. Pero en general es un enemigo que por ahora no es difícil. También estamos hablando de un evento que nos da los mismos recursos que una Guild Wars. Así que es lógico que nos exijan algo. Mira en el proceso mi partida ha hecho dos. Dos de estos gorilas. Y vamos a hacer este. Ya veis tengo aquí a Tiamat. Que Tiamat es un tanque que proporciona muchas cosas. Y da poder de ataque también. Así que excelente. También se puede ir con Mana Driver. Mana Driver es una clase también que tiene bastante defensa y hace mucho daño. Podréis ir con el Hada Roja por ejemplo si tenéis Beax. Porque sacaréis muchísimo daño de habilidades por turno. En ese caso por ejemplo si vais con Mana Driver. En lugar de llevar la Opus con Stamina. Como la llevo yo. A lo mejor deberíais llevarla ya con alguna de las cadenas de Belial. Con las cadenas de Belial se aprovecha mucho más porque haces multiataques. Con la cadena de Belial buena. La que hace dos ataques por turno. Y la mascota, el Hada. Cada vez que haces ataques hace cosas. Así que ahí veis que ya tiene la dualidad de utilidad. También se podría hacer con Mikingo. Porque tiras Binlan y tiras Oggis como un enfermo. Podéis ir con 7. Que es otro Eternal. Que también él gana Oggie y se vuelve inmulnerable al daño un turno. Cuando hace el Oggie se vuelve inmulnerable al daño. Y ahí sacaréis muchísima utilidad. Y en general hay muchas opciones. Viento es un elemento que está muy fuerte. Hay muchos personajes bastante buenos. Aquí ya veis. Me ha puesto un debuffo. Pero está esta Riola. Está Illa de Tromantis para mantenerme con la vida al máximo. Cada vez que Illa de Tromantis. Esta clase. El enemigo hace un Oggie. O una habilidad cargada. O un trigger. Como yo diré en este caso. Porque era un trigger por alcanzar cierta cantidad de vida. Entonces tú activas una curación. Brutal. Además son 5000. Es como tirarte un Lucifer. Pero sin tener que pulsar la summon en ningún momento. Y aquí tenemos a esta Riola. Que va ganando stacks. Él solito. Está haciendo daño por turno sin tener que pulsar habilidades. Al final del turno veis que hace un montonazo de daño. Ahí se ha curado. Pero nos da igual. Vamos a hacerle mucho más daño que lo que él se va a poder curar. Y ahora cuando llega al 50% de vida. Pues ya puede ser un pelín más molesto. Ahí veis que pega un golpe muy fuerte cuando llegamos a estas alturas. Se pone el tema de que devuelve el daño con counter. Y esta Riola cuando hace cada vez una habilidad de estas. Pues va a ser objetivo del daño. Pero como la última de todas le quita al mono. Le quita un buffo. Pues pierde el tema de hacer el counter. Así que os recomiendo tener eso. Algún personaje que tenga esa habilidad. ¡Oh! Me ha matado esta Riola. ¿Vale? Es lo que tiene el full auto. Que si te sale mala suerte. Pues te puede matar a un bicho. Y ahora está el problema ese de que tiene el counter. Bueno. A ver cómo se resuelve esto. Está curioso. Porque no tengo a nadie que tenga ahora mismo dispel entre el equipo. Te va a ser un turno donde vaya a recibir mucho daño. Pero ¿por qué le pegas a Neon? Bueno. Ya ha perdido los counter. Sigue teniendo ese buffo durante dos turnos. Que es bastante molesto. Porque le aumenta mucho el daño. Pero supongo que con tener a Tiamat. Que me proporciona velo. Ella también. Es como la Summon. También tiene Mirror Image. Y tenemos a Neon. Lo que mete el corazoncito. Y reducción de multiataques. Pues podemos ganar mucho en ese sentido. Hay muchas opciones de poder hacer este boss. De formas más eficientes. Esto es porque lo estoy haciendo en full auto. Para que veáis de que. No hace falta. Un esfuerzo excesivo. En este nivel de enemigos. Y las recompensas son bastante buenas. En el tema de honores. En el tema de tickets para las cajas. En el tema de las rueditas doradas. Entonces. Básicamente vamos a poder conseguir todo lo que queremos. Y mirad. Que suerte tengo. Porque ha hecho Oggy ahora en armada. Entonces tiene doble ataque. Y justo se le acaban de resetear las habilidades. Así que. Va a sufrir mucho este mono. Este turno. Madre mía. Como pega. Uff. Vale. Y se pone. El buff o el gorila. Ma. Ese da igual. Porque va a morir dentro de nada. Ya os digo. Si tenéis a Belzebub. Seguramente. Esto será mucho más rápido. Porque. La summon de Belzebub. Quita. Tres buffos. Directamente. Aparte de pegar una tona de daño. Quita tres buffos. No diría yo. Que la llevéis como summon principal. Porque. Tendréis mucho menos vida. Aunque tenéis más ataque. Y. En sí. Si tenéis una clase. Que. Hace muchos Oggy. O en este caso. Electromantis. Con la. Con el arma que tengo. Tiene la capacidad de hacer bastantes Oggy. A lo largo de la batalla. Entonces ya. Es. Es relativamente sencillo. Ya veis. El Gorila. Que es el más fuerte. Que he desbloqueado hasta ahora. Se puede hacer. Bastante bien. Y esto sería todo. Ya veis aquí. Que. Lo que os decía. Hay un montón de recursos. Voy a recogerlos todos. Ahora mismo. Tengo 31 ítems. Para recoger. Que se hacen. Con pestañear. Y. De los honores. También tengo. 60. Que locura. Tengo cristales. Mira. 500 cristales he ganado. Y. Un libro de experiencia. Y un intercacerín. Y otros anillos. No está mal. Y nada. A partir de aquí. Ya. Dependeremos. De que la. De que nuestra crew. También aporte cosas. Estos. Estos. Honores. Estamos contando. Los de la crew. Pero. A partir de aquí. También tenemos que no ser pasivos. Nosotros. Y ya veis. Que la primera recompensa. Son 50 V. Esto es muy bueno. Esto. Prácticamente. Ya he visto. Cuáles eran los precios. De las cosas. Con 5 y medio de estos. De estos cosas de aquí. Puedes compraros una Sunlight. Y. No está nada mal. Ese tipo de premios. La verdad. También tenéis aquí. Los Bittery Ticket. Que os voy a enseñar. Cómo se. Cómo se consiguen. Básicamente. Aquí tenemos las dos tiendas. Tenemos aquí la de. Valor baje. Y tenemos también. La tienda de. De los certificados. Veis que tengo 24. Yo para hacer. El Uncap. De Six. En la trascendencia. Para pasar del nivel 110 a 120. He tenido que gastar. Tantos tickets de estos. Que antes del DERAS Barraje. Gasté todas las posibles armas. Que podía comprar con estos tickets. Así que. Básicamente. He tenido que esperar. A este DERAS Barraje. Para hacer la trascendencia. A Six. Lo haré. Seguramente. En el próximo vídeo. Y os la enseñaré. Y aquí podéis ver. De qué es lo que trata. Es un ticket. Un arma. Es ultra sencillo. También se pueden conseguir otras cosas. Como por ejemplo. Serían las piedrecitas. Que son. Dos piedras. Por un ticket. No merece la pena. Porque estas piedras. Se consiguen. Extremamente fáciles. Llevando al Eternal. Al Halo Golem. El Halo Golem. Tiene una pasiva. De que. En Nightmare. Si. Tú entras en la batalla. Contra el Nightmare. Con el Eternal. Aunque esté en la backlane. Cuando pasa el 50% de vida. Se transforma en el arma. Matarlo. Mínimamente. Os va a dar una piedra de estas. O sea. Ya solo con eso. Ganáis. Y si os suelta la reliquia. Vale por varias de estas piedras. Así que. Esto no merece nada la pena. Igual que las Earth Quartz. Tampoco merece la pena. Porque. Esto reduciendo. Hasta. Summons SR. Conseguís muchísimas de ellas. Entonces. No merecen nada la pena. Y al final de todo. Pues. Lo importante es esto. Las armas. Las armas son lo importante. Y seguramente. A la hora de. Poder calibrar más. Esta Guild Wars. La quiero dedicar. A sacar armas de un solo Eternal. Pues podéis. Si en alguna Guild Wars. Os quedasteis. A dos armas. Podéis sacarla con tickets. Y así no tenéis que gastar. El único reset que tenéis en las cajas. En esto. Si tenéis todos los Eternal. Ya sacados todas las armas. Que necesitáis para ellos. Para siempre. Podéis dedicar la. La Guild Wars. A simplemente conseguir. Otras cocidas. Aquí ya os digo. Esto es lo más importante. Ahora mismo. Y. Como ya os digo. También. En los tokens. También. Ahí en las cajas. Que podéis escoger. Armas. Igual que en las Guild Wars. Aquí tenemos el Damascus Pinch. Que es. La versión más pequeña del Grain. Después del Grain. Está el Crystal. Después el lingote de negro. Y el resto son armas. Ya. Es la forma. Una forma súper. Eficiente. De sacar armas. Y aquí es donde vais a poder. Sacar todos los recursos que tenéis. Para vuestros Eternal. Y nada. Esto sería. Todo por hoy. Con el tema de. La. Draft Barrage. Ya veis que. Mi equipo. Solo hay un personaje de ellos. Que es de. Que os tiene que tocar. Pero es algo tarjeteable. Ya que los Grain. Son relativamente más sencillos de sacar. Que los personajes sueltos. Porque tienen banners. Donde salen sí o sí. Mensualmente. Y esta última. Es un personaje bastante famoso. Así que. Va a salir muy a menudo. Y el resto. Pues. Son armas que ya veis. Son de farmeo. Esto es de. De la. Del. De Ra. Esto es de Grimmir. 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 Proving Grounds. Este es el de las bestias. El astral. La seráfica. La opus. Y. Xeno. Y. 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 Xeno. Y. Como veis. En. En summons. Aquí veis esto. Pero es una skin. Esta es Tiamath. Normal y corriente. Y esto es como lo hago en full auto. Da igual lo que llevéis. Tal vez. Belial es la más útil de todas. Porque. Belial la aporta cosillas. Y el resto. Pues son. Las dos Arcarum. A tope. Este que está. Con una estrella. Así que. Aporta el buffo más pequeño. Que es conseguir cap. Si no me equivoco. Y como no digo al cap. Me da igual. Y estas son estadísticas puras y duras. Ya está. Y nada. Por aquí os dejo con el vídeo. Espero que os haya aportado algo. Que. Os ayude un poquito a la toma de decisiones en este ventillo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.